Júntate con tu familia y los vecinos para ver la Liga del Valley Latino El programa que también es para niños Sintonízate a Lehigh Valley, latino en el canal 50 de service, electric, 7 a 8 de la noche, todos los momentos Isa Pejera, productor y conductora, Lehigh Valley Tú sabes que la adora, son professionals No estoy mintiendo, 11 años transmitiendo Música, entrevistas y reportajes, todo lo que acontente en el Lehigh Valley A los mayores le das el informe y apoyando el talento joven Lo explosivo, vamos a darle, el programa de variedades Dando competencia a los demás canales, y para graphics, llamen a la ANE Cada tres meses se renova la revista, si quieren una página avíselen a Isa Chequen, a nosotros en MySpace, lo explosivo el 18 Chau! 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 Chau!